¡Suscríbete al canal! Es un formato de vídeo que os gusta un montón y por fin puedo enseñaros un desayuno. Sí, aquí tengo la tacita de café que es la que soléis ver porque cuando ayuno, cuando estoy en ayuno, solamente tomo café por las mañanas. Pero hoy sí que me toca desayunar, así que os enseño. Estos son unos huevos revueltos, concretamente es un huevo y dos claras, que es lo que suelo poner yo para hacerlo por la mañana. Esto es un pan muy finito de lino y arroz, que es para meter un poquitín de hidrato. Y pechuga de pavo. Ya veis que el desayuno es bastante alto en proteínas. Podría meter también un poquitín de aguacate para poner también algo de grasa. Pero yo creo que ya os comenté alguna vez que yo el furore este del aguacate, no me encanta el aguacate. Entonces, bueno, no sé, a mí me encanta este desayuno. Ahora mismo, a día de hoy, es desde luego mi desayuno favorito. Y luego me toca ir a entrenar. Entonces yo suelo desayunar como a las 7 y media de la mañana. Me levanto a las 7, voy preparando cosas y demás. Desayuno hacia las 7 y media. Y a las 9 y media entreno. Así que os dejo y voy a dar cuenta de esto. Bueno, y ahora café en mano os cuento, porque por aquí yo creo que no os lo conté. Solo, a lo mejor lo propuse, pero no os lo conté. Ya tenéis la primera receta en mi Instagram TV. Las recetas que voy a colgar en Instagram TV van a durar entre 1 y 2 minutos, 3, no sé exactamente. Pero vamos, la idea es hacer recetas sencillas, totalmente saludables siempre. A menos que os indique lo contrario. Pero vamos, en principio ya sabéis como como yo. Y por lo tanto no vais a ver por aquí una tarta a 3 chocolates. A no ser que sea una versión saludable. Pero yo no soy muy pro de hacer tampoco versiones súper saludables de una receta que de mano no lo es. Porque soy más partidaria de comerme una tarta a 3 chocolates un día si me apetece. Una tarta no, evidentemente me estáis entendiendo. Un trozo de tarta un día que me apetezca. Desde luego no hay que estar 100% comiendo sano toda la vida. Sino lo importante es lo que hagamos la mayoría del tiempo. Al fin y al cabo pues eso es lo que cuenta, lo que hacemos la mayoría del tiempo. No pasa nada por comerse una onza de chocolate después de comer si has estado todo el día comiendo bien. No pasa nada por el fin de semana darse un capricho y comerse una hamburguesa con patatas. Si el resto de la semana estuviste cuidándote más. En fin, ese tipo de cosas. Entonces yo de vez en cuando prefiero comerme la tarta de chocolate en versión original que estar haciendo en casa versiones saludables que al final tampoco es que porque sea saludable te la puedas comer entera. Con lo cual, dicho esto, el tipo de recetas que vais a ver en mi IGTV son recetas, eso sí, sencillas. De cosas que solemos tener. Yo no suelo utilizar ingredientes súper raros ni que sean difíciles de encontrar. La primera que publiqué fue de un arroz negro que es mi arroz favorito. Está hecho con calamares como os podréis imaginar y está buenísimo. Se hace en unos 20 minutos en total y es un plato súper nutritivo que tiene los 3 macronutrientes y que en casa tomamos muy a menudo. Suelo hacerlo una vez a la semana y nos encanta tanto a Jorge como a mí. Entonces ese es un poco el hilo de las recetas que vais a ver. Voy a estar publicando esas recetas, van a aparecer en mi perfil, en el mismo perfil de Instagram. Vais a ver que es una receta y que es un vídeo. Y si no, si entráis a mi IGTV, podréis verlas todas. Voy a intentar grabar una a la semana para que tengáis una receta cada semana y a partir de esas recetas que podáis ir elaborando vuestro menú. Pero vamos, lo más reseñable, lo que tenéis que saber es que van a ser recetas muy sencillas, con ingredientes fáciles de encontrar. Y que serán recetas muy fáciles de hacer también. Bien, siempre dentro de lo saludable y que espero que os gusten mucho, ya me diréis. Bueno, acabo de llegar de la pescadería, que tengo una justo debajo de casa. Y bajo siempre a primerísima hora. Abren a las 8 y media y a las 8 y media en punto estoy yo allí como un clavo. Porque tienen mucha gente, enseguida se hacen colas. La verdad es que tienen muy buen pescado y son dos chicas que son majísimas. Y nada, os voy a enseñar lo que compré. El pescado suelo comprarlo, voy una o dos veces a la semana y compro para varios días, os enseño. Por aquí tengo bonito, que lo suelo pedir así en filetes para hacer a la plancha. Y lo que voy a hacer ahora, porque esto va a ser nuestra comida de hoy, tanto para Jorge como para mí, es ponerle ajo, un poco de sal y pimienta y ya lo dejo marinando. Lo meto ya con todo en el frigo y así va cogiendo sabor antes de cocinarse. Y por aquí tengo unos chipirones que nos encantan. A mí personalmente me gustan de todas las maneras posibles, con arroz, con patatas, encebollados, chipirones afogaos que es muy típico aquí en Asturias, al ajillo, vamos, me encantan de mil maneras. Y estos los cenamos a menudo, suelo hacerlos todas las semanas con arroz, que es el famoso arroz negro que tenéis en mi Instagram TV. Y si no, pues eso, a la plancha, con patatas, en fin, nos encantan. ¿Veis? Ya tengo aquí el bonito, mirad qué pinta. Le puse sal, pimienta, ajo, que por cierto me resulta muy práctico este utensilio, que es un triturador de ajos y va genial, metes el ajo aquí y nada, cierras y sale por ahí. A mí la verdad es que me parece muy práctico y odio picar ajos, entonces lo utilizo siempre. Y nada más, y un poco de perejil por encima que siempre tengo congelado también. Y esto se va tal cual al frigo porque como ya os digo que en un par de horas lo voy a cocinar ya, pues mientras tanto lo dejo marinándose, cogiendo sabores y luego está buenísimo. A mí personalmente me gusta hacer esto pues un par de horas antes precisamente para eso, porque luego queda bastante más sabroso. Y estoy lista para irme al gimnasio. Os cuento que ahora tengo que medir bien el tiempo, ya no puedo dejar que vaya pasando la mañana e ir al gimnasio. Bueno, ya sabéis que me gusta marcarme un horario precisamente para no ir aplazando cosas, porque el peligro de aplazar las cosas es que luego no las hagas. Entonces, bueno, siempre sé a qué hora voy a ir al gimnasio, pero ahora con más razón porque de momento los gimnasios abrieron, por lo menos, bueno, al que yo voy, no los gimnasios, el gimnasio al que vamos Jorge y yo, abrió esta misma semana y de momento hay que ir con cita previa, con lo cual me interesa ser puntual, porque el tiempo máximo que se puede estar en el gimnasio es una hora, yo necesitaría en realidad como hora y media, que serían 45 minutos para pesas y otros 45 para cardio, más o menos, puede ser 30, 45 más o menos, pero bueno, sobre hora y media. Lo que pasa es que el máximo que se puede estar de momento es una hora, entonces tengo que o hacer allí las pesas y luego hacer el cardio fuera, en el exterior, caminando por ahí, o como estos días no hace muy bueno y llueve de vez en cuando, hacer media hora y media hora. Hoy voy a hacer tren superior, que con media hora es suficiente y luego haré otra media de cardio, pero lo que os digo, tengo que ser puntual, porque si no, entre que vas, dejas las cosas en la taquilla y demás, pierdes un tiempo que a día de hoy es muy valioso. Así que nada, ya lo tengo todo listo y me voy al gimnasio. Ya estoy de vuelta del gimnasio y me voy a hacer la media mañana, tanto el desayuno como la media mañana y en realidad todas las comidas del día, pero bueno, sobre todo esas dos, las más cercanas al entrenamiento son comida pre-entreno y post-entreno, por eso ambas están cargaditas de nutrientes. Y bueno, ahora media mañana me suelo hacer un yogur de soja con avena, con semillas de chía y con unos frutos rojos, en esta ocasión tengo moras, que bueno, cada mora, o sea, en teoría son 40 gramos de frutos rojos, puedo elegirlos al gusto, y ya os digo que esta vez vi las moras, creo que fue en Mercadona y tenían una pinta, pero es que pesan, que casi son 40 gramos una sola mora. No, es broma, no, tampoco pesan tantísimo, pero bueno, son muy grandes y ese suele ser, esa suele ser mi media mañana, a veces la cambio por unas tostadas con pavo o por un batido, pero bueno, hoy voy a hacer ese que me gusta mucho y os lo enseño. Gracias por ver el video. Y aquí está, este es el resultado, le puse también nada, como un par de nueces así picaditas, porque me apetecían, la chía está debajo, por eso no se ve, y nada, esta va a ser mi media mañana de hoy. Una de las cosas que más me preguntáis en cuanto a temas así, sobre todo de deporte, de rutinas, es que cómo divido las rutinas, que cómo las hago. Hablaremos de esto porque ya sabéis que últimamente estamos tocando mucho el tema este de deporte, alimentación y demás, precisamente porque yo, para los que no lo sepáis, ahora mismo estoy siguiendo un plan nutricional en manos de un experto, y estoy siguiendo un plan para perder esa... tengo que perder un poquitín de grasa localizada, un poquitín de porcentaje de grasa. Y bueno, tras un tiempo intentándolo por mi cuenta, veo que estoy como súper estancada, necesitaba la estrategia de un experto y los consejos y la sabiduría en general de alguien que sabe lo que hace para conseguirlo. Y en ello estoy ahora, estoy viendo resultados, estoy muy muy contenta. Y eso, me preguntáis mucho sobre cómo divido las rutinas. A mí, eso sí que me estoy ocupando yo, porque yo conozco perfectamente mi cuerpo y más o menos sé cómo responde a determinados aspectos. Es verdad que él es coach deportivo también, es nutricional y deportivo. Me da algunos consejos, pero lo que son las rutinas me las hago yo. Y a mí me gusta trabajar por grupos musculares. No suelo trabajar todo el cuerpo, sí que lo hago de vez en cuando, un día a la semana, pues porque me apetezca hacer otro tipo de ejercicio con algo más de cardio, más tipo funcional o más HIIT. Pero por lo general, trabajo por grupos musculares. Suelo entrenar tren inferior tres veces por semana y tren superior dos veces por semana. Entonces voy separando así por grupos. Y nada, bueno, pues eso, que es algo que me preguntáis mucho y quería aclararlo. Ya hablaremos si os interesa más profundamente sobre este tema, pero como me lo preguntáis a menudo, pues para que tengáis una idea de cómo lo hago. Aquí estoy preparando la guarnición para el bonito que nos vamos a comer. El que os enseñé antes lo voy a hacer a la plancha y lo voy a acompañar con un rico puré de patata que está ya en el micro haciéndose en el Lecue. Voy a hacer esta recetita que traía en el libro que viene con el estuche Lecue. Es nada, sencillísima. Un puré de patata sin más y lo voy a acompañar también con una ensalada rico, rico. Y aquí tengo el Lecue recién salidito del microondas, así que tengo que tener cuidado porque mirad todo el vapor que sale. Eché poca patata porque a mí me tocan solo 150 gramos y bueno, pues eché una patata que pesa 200. Así hay para mí... ¡Uh! ¿No veis nada? Bueno, nada, os decía que utilicé una patata bastante grande y ya comprobé con el cuchillo que estuviese suficientemente hecha porque ahora lo que voy a hacer es sacarla del Lecue, pasarla a un bol y aplastarla con un tenedor sin más. No la voy a pasar por la batidora ni nada, simplemente la voy a aplastar con el tenedor y añadirle alguna especia para darle un poco de gusto. Y esta va a ser la guarnición del bonito. Me encanta el puré de patatas. ¿Veis? Ya tengo el puré casi listo. Le eché un chorrito de leche para que teniendo líquido me resultara más fácil aplastarla. También un poquitín de sal rosa de pimienta y ahora le voy a dar mi toque, que me encanta, lo utilizo muchísimo, ya os hablé de ella, es levadura nutricional. Le voy a poner un poquitín para que le dé... le da un regusto como a queso, no exactamente queso, pero vamos, es un gusto parecido. Y le voy a poner... Luego Jorge en su puré pondrá seguramente algo más de queso. Yo de momento tengo el queso un poco limitado, ya llegaremos. Pero bueno, esto la verdad que le da bastante sabor y nos encanta poner levadura nutricional en casi todo. Y aquí está mi comida, qué rico. Tengo ensalada, lleva espinacas, canónigos, cebolleta, tomates cherry y queso fresco y está aliñada con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Y aquí tengo el bonito a la plancha, muy rico. No sabéis cómo huele esto, con el puré de patatas. Esto, mi cápsula de omega 3, que me tomo dos al día, una en la comida y otra en la cena. Y voy a comer, ya sabéis que me encanta comer en el salón, voy a comer mientras veo las Kardashian, que me río muchísimo con ellas. Me encanta, soy muy fan de Bruce. Muy rico todo, qué rico. El bonito, la ensalada. Bueno, este es mi postre. A mediodía no suelo tomar postre. Suelo tomarlo por la noche. Entiéndase postre por yogur natural, una gelatina, un yogur griego, algo así. Tampoco estéis pensando en un pastel de manzana. Pero bueno, eso es por la noche. A mediodía me tomo solamente el café, a veces con leche de avena, a veces solo. Hoy, concretamente, lo voy a tomar solo. Y ya tengo la merienda preparada para llevarme al trabajo, que ya sabéis que en el trabajo siempre tenemos descanso. Y me voy a llevar hoy un plátano pequeño y un puñadito de avellanas. Esa va a ser mi media tarde de hoy. Y sí, voy en uniforme. A muchas os sonará lo que llevo puesto. Es el uniforme de Zara. Es mi uniforme de trabajo. Y también me preguntáis un montón. Cada vez que pongo una foto que pongo de vez en cuando en la tienda, cuando llego o cuando me voy, me preguntáis por el pantalón. Sobre todo por el pantalón. Bueno, alguna me preguntó si era un mono. No es un mono, es un pantalón. Una sobrecamisa y una camiseta debajo. Lo que pasa es que yo la sobrecamisa la meto por dentro del pantalón. Y por eso da como aspecto de mono. Y eso, me preguntáis mucho por el pantalón, pero no tenemos nunca a la venta los uniformes. Sí que es cierto que hay modelos de pantalón que son súper parecidos, porque al final es un pantalón de pinzas, así remangadito abajo. O sea, no tiene tampoco nada muy especial. Sí que podéis tener algo parecido, pero me resulta curioso porque me preguntáis un montón que dónde podéis encontrarlo. Y en principio, vamos, ya os digo, los uniformes no están a la venta. En fin, me voy a tomar mi café o mi postre y me voy a trabajar. ¡Ya terminé de trabajar! ¿Habéis visto? Os voy a enseñar dos gazpachos que al final voy a cambiar la ensalada que tenía para la cena. Ahora mismo voy a poner los chipirones a hacerse. Mientras tanto, yo me cambio, me pongo cómoda y os enseño estos dos gazpachos que me cogí. Yo los acabo de comprar en el arco que tenía que entrar... ¿Qué fui a buscar? Ah, fui buscando purés de verdura, unos purés de verdura muy naturales que me recomendó una compañera. Pero vi los gazpachos y la verdad es que me gustan bastante y cogí dos para probar. No probé todavía ninguno de los dos, así que lo voy a hacer ahora con vosotros. Ya os diré qué tal y os los enseño un poco mejor. Son estos dos, ambos súper naturales y muy, muy bien de ingredientes. Siempre os digo que no os fiéis del todo cuando pone 100% natural. Lo que hay que hacer es mirar realmente los ingredientes porque a veces la publicidad es bastante engañosa. Yo miro los ingredientes siempre. En este caso pone hortalizas 96%, que son tomate, pimiento, pepino, cebolla y ajo, aceite de oliva virgen extra, mínimo 2,5% de zumo de limón, vinagre y sal. Y ya está. Esos son todos los ingredientes que contiene este y este de marca Gida. Este es en botella de cristal, el otro es de plástico y los ingredientes muy parecidos. Hortalizas 96%, que son tomate, pimiento, cebolla y pepino, aceite de oliva virgen extra, el 2% de aceite, me imagino, sal, vinagre de vino, ajo y especias. Así que ya veis que son súper, súper naturales los dos. Voy a empezar, no sé por cuál, la verdad, por cualquiera de los dos. Creo que por este mismo, que me da mucha la atención, tiene un muy buen color y luego os cuento qué tal. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está en casi los siglos también. El gazpacho está muy rico, tengo que decirles, sabe realmente a gazpacho casero y para mí tiene la consistencia perfecta. Y bueno, nada, quiero aclararos que no lo hice en todo el vídeo de hoy, solo comentároslo, pero bueno, que esta dieta está hecha de forma personalizada para mí, es una dieta orientada a la pérdida de grasa, pero para mí. Es decir, podéis fijaros un poco en el tipo de alimentación y en el tipo de cosas que estoy comiendo, pero no os quedéis mucho con las cantidades ni con el volumen de las comidas que veis en mis platos, porque ya os digo que para vosotros puede ser poco seguramente, o puede ser mucho, o puede no estar bien de macros, porque yo tened en cuenta que también estoy teniendo muy en cuenta, o sea, la comida va en función del deporte que hago y del tipo de deporte que hago, no solo del tiempo, sino del tipo de deporte que hago. Yo digo esto porque a lo mejor para vosotros resulta alto en proteínas, o vosotros tendríais que comer más hidratos, o menos, o yo que sé, que sepáis que es una dieta diseñada para mi caso, teniendo en cuenta las medidas de mi cuerpo y para mi caso concreto. Y aquí está mi cena, el gazpachito, vaso grandecito, si me apetece luego me pongo un poco más. Los chipirones son 200 gramos de chipirones y aparte de la sal que creo que me visteis añadirle, le puse también, bueno, llevan ajo, sal, perejil y le puse una cayena que luego la retiré, porque si me la encuentro, vamos, prefiero comerme, no sé, un palo. Esto es mi capsulita de omega 3, que ya sabéis que me la tomo a mediodía y para la cena, y de postre me voy a tomar una, este, una, ay, espera que lo diré, una gelatina. No es la opción más saludable en el sentido de que tiene colorantes, conservantes y demás porquerías, pero ya sabéis que yo creo mucho en el 80-20, intento que el 80% de las cosas que como sean totalmente naturales y el otro 20 son licencias que me permito como estas, porque es verdad que no es la opción más saludable, pero está muy rica y, bueno, y está bastante bien de proteína también. Muy importante, aquí pone azúcar, pero delante pone sin, es decir, tiene que ser sin azúcar, eso sí. Tiene muy, muy pocas calorías la gelatina y está, como os digo, bastante bien de proteína. Y, bueno, pues esta va a ser mi cenita de hoy, que me gusta mucho y que voy a empezar a tomar ya. Ya casi se me olvidaba cerrar el vlog y me pasa muchas veces que es como que ceno y ya me quedo en mi momento zen. Ya, bueno, me hice la rutina de noche, que me la suelo hacer después de cenar. Y, bueno, después de cenar, cuando llego de trabajar, si no, me la hago antes. O sea, si tengo la tarde libre, me la hago enseguida. Me refiero a la rutina de desmaquillarme más que nada los ojos, porque como os comenté antes, apenas me maquillo, desde que tenemos que llevar la mascarilla. Y, bueno, ya sabéis que de todas formas yo, ya cuando llega la primavera, soy de ir cambiando el maquillaje por algún tipo de BB Cream o de crema de protección. Y, nada, ahora mismo estoy, pues más o menos, como Rita, así como... No tengo mucho sueño todavía, entonces voy a leer un poquitín antes de acostarme, que es una rutina que tengo siempre desde hace un montón también. Y me encanta y me ayuda, la verdad, a dormir mucho mejor, porque supongo que sabréis que el hecho de estar con pantallas, como el móvil, la tele, la tablet, lo que sea, pues digamos que no ayuda luego a conciliar el sueño. Entonces, si tenéis problemas para dormir, para quedaros dormidos, más que luego, independientemente de que luego dormáis del tiramo, ¿no? Pero si tenéis problemas para conciliar el sueño, es mejor que al menos media hora, una hora antes de acostaros, os olvidéis por completo de las pantallas. Así que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, incluida la de la cámara. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis que si es así podéis hacer like, suscribiros a mi canal, podéis hacerlo aquí en el botoncito rojo. Nada, espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias. También podéis decirme, pues eso, si os gustan más este tipo de vídeos o queréis ver otras cosas. Y nada, que nos vemos muy pronto. Os dejo algún vídeo también como sugerencia que creo que puede interesaros. Y lo dicho, nos vemos muy pronto. Chau.